Pasamos entonces a la segunda mesa de la mañana de Diabetes Médicos, que modelo con la doctora Juana Carretero, en Zafra, y el primer ponente es el doctor Alberto Martínez Castelao, que bueno, yo creo que lo conocéis bien, no voy a decir su currículum porque entonces no entraríamos a la boda esta tarde, entonces simplemente deciros que es un amigo de hace muchos años, ha sido nuestro presidente hasta hace poco, y es un amigo de Extremadura. Alberto, bienvenido, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias Juanjo, hola a todos, para que no llegueis tarde a la boda, yo voy a empezar a correr, y no voy a decir que ganaré todo el tiempo perdido, porque eso es prácticamente imposible, pero sí que intentaré hacerlo lo más ágil posible. Bueno, la verdad es que la charla que me había recomendado Roberto, gracias por invitarme una vez más, pues de alguna manera estaba centrada en que yo os hablara de un estudio, mi continuo ya estudié en Marlina, y después ayer por la tarde estaba sentado con Katia y de repente me di cuenta que me habían cambiado el título, y después me explicó Roberto que por imperativos legales, así que he intentado cambiar las diapositivas, os pido disculpas si alguna está mal, porque habrá sido por mi torpeza al manipular el Vista, que es un tinglado enorme de sistema. Bien, como muchos de vosotros habéis, yo he dedicado bastante tiempo de mi actividad nefrológica a las violentes en el contexto nacional renal, así que mi conflicto de intereses es muy grande en este tema, porque he trabajado con muchas moléculas, en muchos laboratorios, en ensayos clínicos y después en la práctica diaria. Así que ahí lo dejo para que tengáis que den un conflicto de intereses amplio de este tema. Vamos a ver, de forma rápida, desde el PIRCE todos sabéis que se evaluó más o menos que un 9,2% de la población española padece alguna forma de enfermedad renal desde el estadio 1 hasta el estadio 5, y que probablemente un 6,8% de esta misma población somos o tenemos una situación de filtrado glomerular estimado por debajo de los 60 mililitros minuto, si eso significa insuficiencia renal o no, si estuviera en un comacías aquí diría que no, pero bueno, Roberto probablemente puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Bien, lo que sí que sabemos es que la diabetes sigue siendo una causa importante de insuficiencia renal avanzada, de los que van a llegar al tratamiento sustitutivo. En el año 2005 os pidimos este paper del King International en el cual evaluábamos que más o menos diabéticos tipo 1 podría haber un 23% con alguna forma de afectación renal en España, diabéticos tipo 2 más o menos podría ser un 35%, lo cual significaba varios millones de personas que desde el punto de vista de la diabetes podían tener una enfermedad renal. Pues no sabéis que la diabetes sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal estadio 5 en el registro de la SEM. Sin embargo, también sabéis, sobre todo los nefrólogos que lo veis con más frecuencia, que la insuficiencia renal debida cada año a la diabetes está estabilizada en los últimos 5 años, de tal manera que desde el 2010 hasta el 2014, que son los datos que tenemos, ese 24% casi nos ha venido incluso en cifras centesimales se ha bajado un poquito. Así que esa es una noticia probablemente positiva que significa que algunas cosas las estamos haciendo no tan mal para intentar frenar la insuficiencia renal terna debida a la diabetes. Bien, cuando tenemos en nuestra consulta a un paciente diabético delante de nosotros, generalmente nos planteamos estas cuatro cosas. Primero, cómo progresa su lesión renal, este es un tema muy importante. Segundo, que no estemos delante de una insuficiencia renal aguda en el contexto de todo lo que sufre ese paciente, especialmente el dañoso y el más frágil. Tercero, que no haya una nefropatía que no sea diabética debajo de todo eso, una nefrazoesclerosis u otra, la nefropatía, fundamentalmente las o merulares. Y después, una evaluación completa de las complicaciones micro y macrovasculares de ese paciente. Evidentemente, la progresión de la enfermedad renal nos preocupa muchísimo porque, claro, dependiendo de esa progresión, si no somos capaces de frenarla, al final ese paciente va a llegar a requerir tratamiento sustitutivo. Y por lo tanto, sabemos que los parámetros que disponemos para evaluar esa progresión, fundamentalmente nos vamos a la estimación del filtro neuronal y a lo que lo sienta una negatinamina y sabemos que esa progresión puede ser, bueno, importante, sobre todo si hay factores que la ayudan a progresar algún factor agudo. Y todos sabéis muy bien que una misma cifra de creatina plasmática no significa un mismo filtrado en este hombre musculoso, guapo y atento, que en esta señora añosa que por muy bien que esté en su función vital, sin embargo tiene con esa creatina un filtrado dismonido. Por lo tanto, sabéis muy bien que desde hace años hemos ido valorando toda una serie de fórmulas que basadas en la creatina nos estimaban con otros parámetros el filtro neuronal y que en los últimos años probablemente CKD-EPI es la forma más universalmente aceptada, no será la última y vendrán otras detrás, pero que fundamentalmente evaluamos los grados de distribución del filtro neuronal y además en relación a la aguminuria y o cortinuria. Por lo tanto, para nosotros ese paciente diabético es muy importante que encuadremos de alguna manera bien donde estamos. Es evidente que desde el punto de vista del diagnóstico diferencial esos pacientes pueden sufrir con mucha frecuencia, especialmente los más frágiles, un episodio de nefrotoxicidad o de diatrogenia y que por lo tanto ahí tenemos que valorar todas las medicaciones, que son muchas que llevan esos pacientes, para descartar un episodio agudo dentro de esa evolución del deterioro. Y además sabemos que puede haber una nefropatía que no sea con regular en el contexto de esta enfermedad, que probablemente va a tener un manejo a lo mejor diferente de cómo sería una propia de lo que antes llamábamos nefropatía diabética. Pues bien, valorar y evaluar conjuntamente mamícola y macroanfropatía es una cosa que tenemos que hacer cuando tenemos al paciente de la antiguidad y queremos orientar el pronóstico y sobre todo la evolución del futuro. Así que de ahí nos vamos a cómo manejamos clínicamente a este paciente. Y manejamos clínicamente a este paciente en función, bueno, de lo que tenemos en la literatura, de las guías, de los documentos de consenso, y sabemos que a nuestro paciente diabético con adrenal renal, que no se controlan muchas cosas. Hemos hablado esta mañana de la hipertensión, del sodio, el control de la glucemia es fundamental, la disipenia y esa evaluación de la microtinuria-pratinuria, aunque sabemos muy bien que en la última década se están describiendo continuamente pacientes diabéticos en los cuales hay un declinar del filtro agnobular sin que haya proteinuria o con poca proteinuria. Ese es un hecho que está ahí y que hay que recordar. Pues bien, cuando tenemos delante al paciente diabético y tenemos que controlar su glucemia, sabemos muy bien que eso es difícil, porque un buen control va a mejorar probablemente su retinopatía, va a quitar toda una serie de factores de progresión y un mal control va a ser predictor de incremento de riesgo vascular y de mortalidad, que eso traemos entonces. Así que los documentos de consenso, como el nuestro de 2002 en el cual intentamos ajustar con otras sociedades, como se debería de manejar multifactorialmente y multidisciplinariamente el paciente diabético, requería toda una serie de pasos, desde el punto de vista del control de la presión, de la glucemia, la proteinuria, los lípidos, la integración, etcétera, etcétera, y como el control multifactorial y multidisciplinar de alguna manera disminuye toda una serie de morbilidades, especialmente la nefropatía, la retino, la neuropatía autonómica o la neuropatía periférica. Así que para eso tenemos toda una serie de guías, de documentos y todos sabemos que cada año los amigos de la ADA publican en el Diabetes Care toda una serie de normativas en función de las nuevas evidencias que se van acumulando respecto al manejo del paciente diabético. Bueno, hay toda una serie de trials con moléculas nuevas, aquí por ejemplo como algunas de ellas, sabéis que en este momento pues está pendiente la resolución de carmelina con inalactina, el estudio CREDES con canaglifocina, el estudio SONAR con la carcental y de la nefropatía de SITI, en fin, hay todos los estudios en marcha y hace dos años, cuatro sociedades también nos pusimos de acuerdo y establecimos este documento de consenso de cómo manejar al diabético, especialmente el tipo 2, que tiene enfermedad renal en sus diversos estadios de enfermedad renal crónica. Y lo que decíamos en este documento es que evidentemente no es lo mismo el objetivo de hemoglobina glicada en un paciente diabético más joven, con menos comorbilidades y que vive menos tiempo de evolución, en lo cual probablemente hay que buscar unos objetivos que nos dicen las guías, que el paciente con una diabetes tipo 2 de más larga duración, con más comorbilidades y especialmente si es añoso, pues ese paciente va a ser mucho más difícil de manejar y en ese paciente los objetivos de hemoglobina glicada no pueden ser tan estrictos. Así que para una valoración adecuada de esos pacientes hay que tener todos estos factores en cuenta y fundamentalmente uno que los nefrólogos conocemos bien y es que la uremia conforme a la progresa no induce cambios en la forma de estimar el buen control de la bucemia y sabemos que la hemoglobina es carbamila, de tal manera que esa carbamilación de la hemoglobina nos va a hacer lecturas al alfa y a la baja falsos positivos y falsos negativos, con lo cual sabemos que la hemoglobina glicada no es el parámetro ideal para controlar el metabolismo gengémico de nuestros pacientes. Así que probablemente la albúmina glicada sería el mejor parámetro pero por desgracia es muy cara y casi no la practica en ningún laboratorio. Así que tenemos que seguir fiándonos de lo que tenemos. Posteriormente al documento de consenso que publicamos en enero de 2014, la red GEDAR de alguna manera precisó algunos aspectos desde el control de la hemoglobina glicada y nos decía que hay que tener muy en cuenta al enfermo frágil, añoso, y muy en cuenta también al enfermo con una insuficiencia renal y por tanto se volvía a insistir en eso. Así que todos sabéis que de los numerosísimos fármacos que disponemos, siete categorías diferentes de fármacos orales o insulinas, todos ellos tienen una característica importante y es que los que se eliminan por vía renal hay que tener en cuenta su dosificación para no meter la pata y para no inducir más hipoglicemia o más efectos adversos en estos pacientes. Y bueno, evidentemente, pues todos ellos están ahí en los diversos estadios o etapas de función renal y ya veis que los rojos son aquellos fármacos en los cuales debemos de estar muy al tanto para no indicarlos o para corregir las dosis de una forma importante. Luego vamos a volver sobre ese tema. Porque el problema fundamental en nuestros pacientes conforme progresa el deterioro de la función renal son las hipoglucemias, algunas de las cuales pueden ser mortales para nuestros pacientes, especialmente para el frágil y para la anciana. Así que hay toda una serie de fármacos que inducen más hipoglucemia y evidentemente no voy a hablar de neformina porque Roberto ahora nos brindará una magnífica conferencia sobre el tema. Así que yo voy a centrar en otras cosas y por ejemplo voy a hablaros un poquito de los IDPP4, los inhibidores de dipeptilipera de S4, de los cuales tenemos unos cuantos a nuestro abasto, todos ellos útiles, todos ellos interesantes, recordando que hay que corregir las dosis de esos fármacos conforme a la función renal, excepto en el caso de linaquiltina, que sabéis en este ensayo clínico demostró que como sólo el 7% de sus metabolitos se eliminan por vía renal, no es necesario corregir la dosis y por tanto la dosis estándar se da a 5.000 gramos. Lo que se vio posteriormente es que esos inhibidores de DPP4 pueden tener unas propiedades periotrópicas que pueden hacerlos atractivos no sólo desde el punto de vista del control de la glucemia, sino de otras cosas, por ejemplo la luminol y la glucemia. Así que de las formas que hay de inhibidores de DPP4, de expresión DPP4, la forma soluble o la forma ligada a la membrana celular, lo que se vio es que probablemente esas formas son diferentes de lo que están. Si las inhibimos en un punto determinado podríamos inhibir inflamación, oxidación, con lo cual estaríamos de alguna manera en esta forma soluble, si damos un inhibidor inhibiendo probablemente este receptor e inhibiendo el insulin flow factor y si además tiene otras propiedades como por ejemplo el frenar la fibrosis, pues estaríamos actuando sobre DPP4 con este fármaco si actuamos a este nivel y eliminamos el paso sin que. Así que lo que se estuvo viendo es que algunos de estos fármacos pueden frenar por esos mecanismos la progresión del sonido adrenal y la microalbuminuria y o la proteinuria. Y ahí tenemos cuatro en los años clínicos, este es un trabajo que se ha hecho en el grupo, en el cual reunió en una especie de metanálisis estos pacientes y lo que se vio es que por ejemplo en polinaviectina, pues había una disminución de la gluminuria que considerando estos cuatro estudios, al cabo de 12 meses llegaba a ser hasta el 29% y al cabo de dos años podía ser de hasta el 32%. Así que ese era un efecto preiotrófico muy interesante que dio paso a considerar el estudio Marlina. El estudio Marlina estaba producido, se produjo en diabéticos tipo 2, en el cual se buscaban fundamentalmente dos objetivos fundamentales. El primero era la efectividad de linaigriptina en estos pacientes que podían tener microalbuminuria o proteinuria y que podían tener filtrados vulnerulares hasta 30 mililitros minutos, por tanto ha salido 3A, 3B. Y el segundo objetivo era de alguna manera ver si además podría haber un efecto importante sobre efectos renales, como podría ser la proteinuria. Pues bien, por eso sí, de este estudio, la utilización de este medidor de hipertirio hipertiria S4, linaigriptina en diabéticos tipo 2, para ver esos efectos. Así que se diseña un estudio en el cual, después de una fase de raní de dos semanas, se daban a los pacientes o bien linaigriptina, 5 miligramos en una fase diaria, más el tratamiento habitual, o bien el placebo. Se reúne un grupo, se estima que probablemente, bueno, era muy interesante valorar los endpoints de seguridad y los endpoints de efectos adversos, y se estima que probablemente la muestra debía de ser una muestra de unos 404 individuos, 202 por brazo, para que fuera realmente valorable. Así que se tira durante el estudio y en este estudio se valoraba fundamentalmente en estos momentos determinados, la visita tercera, la visita de la randomización aquí, pues se iba valorando, lógicamente, el filtro agonero estimado por CKD, piscistatina, por tanto, quizás el método que en ese momento era el mejor de todos, especialmente para el paciente diabético, y se iba valorando una serie de parámetros, fundamentalmente la expresión urinaria de alúmina en orina 24, la sin cociente alúmina en la tina por la mañana, y después algunos marcadores de fibrosis y algunas cosas especiales. Os pido perdón por estas diapositivas, no sé si podrán apagar las luces de arriba, lo digo porque sabéis que Marlina se ha presentado en Nueva Orleans el día 12 pasado, es decir, en la reunión de la ADA, y por lo tanto se presentaba como póster y no hemos tenido tiempo de sacar las diapositivas correctamente, así que lo que hice fue pedir que me mandaran en PDF e intentar sacar colsonas para que pudierais tener una orientación. Bueno, lo que pasó con Marlina fue lo siguiente, aquí tenéis las características pasables del estudio, que más o menos se ven parecidas, la duración de la diabetes en los pacientes con o sin linarietina, y más o menos la elevación por filtrados vulnerables, muchos de ellos tenían un filtrado superior al 90, pero había un grupo de pacientes con filtrados vulnerables disminuidos, eso es un tema importante. Pues bien, aquí tenéis que el objetivo primario en Marlina se cumple, es decir, la eficacia de linarietina añadida al tratamiento convencional es buena, de tal manera que hay una diferencia significativa, los enfermos del grupo tratado con linarietina, efectivamente la hemoglobina glicada les baja y les baja de una forma importante, por tanto la diferencia fue significativa. Sin embargo, el objetivo secundario de buscar qué pasaba con la luminuria, lo que pasó con la luminuria es que efectivamente en algunos enfermos bajó, aquí tenéis un 11% respecto al otro grupo el de placebo, esa bajada era importante al principio y después se iba mantenida hasta final, pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que no era igual la respuesta en todos los pacientes, volvemos a tener aquí lo que pasaba, el porcentaje de enfermos que llegan a tener una hemoglobina glicada por debajo del 7%, que es más importante en el grupo de linarietina que en el grupo placebo, pero respecto a la microluminuria o la protección a proteínuria, solo responde un porcentaje de pacientes que se llaman pacientes respondedores, pero no responden otro grupo de pacientes, los que tenían filtrado un nivel más bajo y los que se llaman los no respondedores. Por lo tanto, en Marlina lo que sucede es que hay un objetivo primario completo, que es la eficiencia, bajar la hemoglobina glicada, pero no el objetivo secundario. Pero los efectos adversos más o menos fueron parecidos. Si bien, os he señalado aquí las hipogluceñas que fueron mayores en el grupo de linarietina, pero por una razón muy sencilla, porque eran enfermos que referían a tratamientos concomitantes y en ellos, por ejemplo, las sulfonilureas que se permitieron en un segundo paso, no al principio, pues había más enfermos tratados con sulfonilureas en el grupo linarietina que en el grupo de placebo. Así que, fundamentalmente, las conclusiones de Marlina han sido que linaglictina es un buen fármaco IDBP4, que es eficiente para reducir la hemoglobina glicada también en pacientes con insuficiencia renal y, además, que puedan tener proteínuria. Sin embargo, la respuesta anti-proteinúrica no ha sido significativa. Baja en un grupo de enfermos el cociente albúmina creatinina, pero no baja en todos los pacientes. Probablemente, el diseño de Marlina no ha sido adecuado para buscar el objetivo. El objetivo de eficacia sí, pero el objetivo renal, pensar que en 24 semanas y a esa dosis se pueda reducir la proteínuria en esos pacientes, que son pacientes, alguno de ellos ya avanzados, realmente era un objetivo diferente. Bien, entramos en la siguiente parte. Inicialmente yo no os iba a hablar de inhibidores del transportador renal sodio-glucosa, pero cuando vi el título ayer, pues metí las diapositivas que tenía preparadas de otras charlas para hablaros de inhibidores del transportador renal de glucosa. Evidentemente, vosotros, los nefrólogos lo conocéis mejor, sabéis que el riñón interviene en el metabolismo de la glucosa, que el túbulo es un elemento de la nefrona que tiene mucho que ver en ese sistema y, por tanto, a nivel tubular, especialmente en los elementos S1 y S2 y un poquito en S3, se reabsorbe habitualmente la glucosa, un 90% aquí y un 10% en el resto con lo cual, al final, no debe de aparecer, lógicamente, glucosa en la vina en la persona normal. Bien, hay una serie de transportadores, estos transportadores de la glucosa, que dependen de sodio y de energía, algunos que están en el riñón, otros en el intestino y se dividen más o menos en unos grupos S7-1, S7-2 y sabéis que en este momento disponemos de canaglifocina, daaglifocina, empa y pronto aparecerán otros como, por ejemplo, erduglifocina de MSD para el 2016. Bien, se publicaron los estudios de LEMPARREG, LEMPARREG se publicó por CINEMAN en diciembre, me parece, del 2015 y ahora se acaba de publicar a Hefford-Princ, es decir, los datos que os voy a poner son rápidos y no se pueden sacar todos, el estudio de LEMPARREG renal, que lo publica Christoph Banner como primer autor. Bueno, el original es que evidentemente en muchos pacientes diabéticos tipo 2 hay reducciones importantes con los inhibidores del transportador sodio-glucosa de hemoglobina implicada, que hay una disinción de peso, que incluso baja la presión arterial, especialmente la sistónica, pero incluso hay alguna experiencia en diabéticos tipo 1, en los cuales realmente tratándose con un inhibidor del transportador sodio-glucosa podría haber una reducción de la presión intra-gondura. Este es un aspecto muy interesante, vamos a ver si funciona la diapositiva, porque cuando uno da, en este caso en la glifocina, lo que ocurre es que, lo que pasa es que, lógicamente, al no reabsorberse el aglucosa y el sodio, pues a la maculadense le llega un estímulo y rápidamente la maculadense realiza, bueno, lo TEC, para TEC, deja de hiperfiltrar y, por tanto, el mecanismo de acción renal es curioso porque baja la hiperfiltración glomerular. Así que tenemos un efecto pleiotrópico, o una manera de actuar, de los inhibidores de PP4 y, en este caso concreto, comprobado con empaglifocina, que es beneficioso. Así que, el EMPA-RE, lo que él hizo fue, en un número muy importante, 7.000 pacientes, divididos en tres grupos, placebo, empaglifocina a 10 miligranjía y empaglifocina a 25 miligranjía. Y con esto, pues, se reunió como importante de pacientes en cada grupo, las características basales eran más o menos latinas, pero fijaros en esta parte de abajo. En el EMPA-RE había unos porcentajes de pacientes con función renal distribuida por debajo de entre 60 y 90 y algunos por debajo de 60 militos por minuto. 26%, 26% en los dos grupos. Y el resto de características basales, había enfermos normo-aluminúnicos y algún enfermo-aluminúnicos en los dos grupos. Pues bien, lo que se ha visto después de la presentación online de Pisto Panner es que los episodios cardiovasculares mayores disminuyen con empaglifocina. También, aunque no tan intensamente, en los pacientes con función renal disminuida, una cosa muy importante es que disminuye también la mortalidad de cualquier causa, no solo la cardiovascular. También en los pacientes con insuficiencia renal, aunque con menos intensidad que los que tienen una función renal normal, y disminuyen las hospitalizaciones fundamentalmente por insuficiencia cardíaca. Se supone que por el efecto poliúrico que ocasionan estos inhibidores. Los efectos secundarios fueron más o menos los mismos, excepto que hubo más infecciones urinarias hidrogenitables en el grupo tratado con empaglifocina que en el grupo placebo. Bueno, volvemos a la escena inicial. Os decía que todos debemos recordar que hay muchos fármacos que podemos utilizar. Son los recombinados para mejorar el control glucémico de nuestros diabéticos con el adrenal. Y dentro de esos grupos de fármacos, no era el objetivo de esta presentación, pero os quiero decir dos cosas porque sería importante que no lo dijera. Es un nuevo grupo, hemos hablado de los IDP4 con efecto incretínico, pero también hay otros fármacos con efecto incretina que son los agonistas de Volcaor Light Peptic One, de GLP-1. Y estos agonistas, y la mutide, senatide, elixisenatide, realmente no hay indicación a partir de esta 10-4, es decir, configurar los laborales por debajo de 30. Lógicamente, cuando uno utiliza estos fármacos, el impacto sobre diversos endpoints va a ser diferente sobre el control glucémico, sobre la morbilidad, sobre el efecto vascular y sobre la mortalidad. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta cuando manejamos a esos pacientes. Pero, con los nuevos fármacos, no os voy a decir prácticamente, dentro del mismo grupo de agonistas GLP-1, tenemos ya, desde hace un año prácticamente, aliglutide. Con aliglutide no os lo pongo aquí porque si no me alargaría mucho, necesitaría 10 minutos más. Hay resultados muy interesantes, hasta filtrado en un lugar de 30 ml por minuto. Había un ensayo clínico pensado para enfermos en diálisis, en hemo y en peritoneal. De momento está parado por cuestiones económicas, probablemente, seguramente se pondrá en marcha más adelante y podremos tener datos de estos agonistas GLP-1 que creo que serán fármacos interesantes porque la administración, sabéis que es subcutánea, lógicamente se pueden estanciar las dosis y con aliglutide incluso se pueden dar dosis quincenales a mensuales en nuestros pacientes. Así que será muy interesante considerar qué es lo que pasa en los próximos meses. Bien, lógicamente yo no podía acabar mi intervención sin recordaros que la diabetes es una enfermedad multifactorial y que la diabetes que afecta al riñón, que es un gran, pequeño, gran órgano vascular. Es muy importante controlar todos los factores. Hemos estado hablando esta mañana de hipertensión arterial, de filipenina, por lo tanto, en el diabético todos estos factores son fundamentales, los tenemos que controlar de una forma muy estricta, especialmente en el diabético añoso. El diabético añoso tiene unas características muy determinadas de morbilidad y si no las atajamos en su momento va a progresar el deterioro renal y el deterioro muscular. Así que es muy importante el abordaje multidisciplinar y la prueba de los que estamos aquí es una prueba de ello y especialmente en ese paciente frágil, añoso, por lo tanto, hay que manejarle con un cuidado muy exquisito. Así que, señores moderadores, voy a acabar. Mis mensajes para todos vosotros son que evidentemente la diabetes mellitus supone una enfermedad de elevada incidencia y prevalencia como causa de insuficiencia renal avanzada, que los mecanismos de aparición y progresión de la lesión renal son múltiples y que actúan interaccionados, eso es muy importante, que tenemos muchísimas moléculas que actúan sobre diversas llenas terapéuticas y que ya está en la aplicación clínica para intentar frenar la progresión de la lesión renal y de la lesión vascular del diabético, que tenemos muchas opciones terapéuticas para el manejo de la hiperglucemia en esos pacientes. Los nefrólogos tenemos la obligación de implicarnos en el manejo del paciente diabético con la insuficiencia renal. Tenemos que conocer la farmacodinamia, la farmacocinética, las interacciones de esas moléculas, porque al final el médico de atención primaria puede tener sus dudas, podemos plantear en el coloque, si nos da tiempo, qué hacer con los nuevos fármacos, como por ejemplo los inhibidores de transportador renal de glucosa, y tenemos que aconsejar a nuestros colegas cómo manejar esos fármacos en el caso de insuficiencia renal, especialmente si es avanzada. Marlito al final ha demostrado eficacia la lina adriptina en el tema del control glucémico, no ha demostrado al final eficacia como frenador del paso de progresión de proteinuria a mitocinuria. El pacifocina ha demostrado disminuir riesgo cardiovascular, y también unos datos que no he pasado a diapositiva, que no se ha dicho, pero con el panifocina, los efectos renales, pues realmente son interesantes. Hay una disminución del riesgo renal, de presión renal de un 44%, y de la progresión de micro a proteinuria, también de una forma importante. Donde no ha habido respuesta en el emparrez renal es en los nuevos casos de aparición de microalbuminuria, es decir, los que no tenían microalbuminuria inicial, ahí no ha habido un efecto significativo. Por lo tanto, yo sigo pensando que el mejor camino para disminuir la disminencia de la renal de vida diabetes es el diagnóstico precoz de la diabetes y el diagnóstico en las fases tempranas de la afectación renal del diabético, que sigue siendo un tema que nos preocupa, y aunque hemos logrado estabilizar el número de pacientes que llegan a la insuficiencia renal avanzada, lo que tenemos que lograr es que disminuya la morbilidad, que disminuya, lógicamente, la reproducción cardiovascular, y que menos pacientes llegan a la etapa de insuficiencia renal avanzada que requiera tratamiento de la sustentabilidad. Creo que he corrido todo lo que he podido, así que muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto, por el contenido y por el esfuerzo que has hecho de Martínez. Yo creo que la discusión la dejamos para el final. Yo lo he dejado. Y adelante. Bueno, la siguiente ponencia de la mesa, la de la otro colega que tampoco necesita presentación, realmente conocido por todos, el doctor Nicolás Roberto Robles, nefrólogo, un doctor de nefrología de hospitalización de España, director de la Cáceres de la Tereno Popular de la Universidad de San Amarca, con un amplio bagaje científico, con más de 200 publicaciones científicas, capítulos de libros, de libros de tesis, amigos y compañeros, siempre que la ciudad de medicina interna le ha necesitado estar con nosotros. Y bueno, creemos que seguir colaborando con ellos. Y nos va a hablar del uso de la mejor de la insuficiencia de la UNED. Bueno, primero de todo agradecerle a la presentación que me ha hecho Juanita, de verdad que no le he pagado nada. Y por otra parte también tengo que agradecer, primero a Alberto, por tres cosas. la primera de todo por haberse ajustado a tiempo porque tiene su mérito, la segunda por haber tenido que rehacer la presentación me pusiste en conmigo si en más años nos ponemos el souvenir de Frankfurt a Manu a Calzón Quietado pues todavía tiene más mérito su presentación aquí y eso la tengo que agradecer bueno uno de los temas que va a ir asociado siempre a la cuestión de la insuficiencia renal es el uso de la menformina habría que decir casi casi como en Handler pues la verdad es que la menformina como tal habría que preguntarse vale la pena preocuparse por la menformina es una droga que se introdujo en los años 50 lo podemos ver de dos maneras hace tiene ya 66 años lo cual para un fármaco es mucho tiempo tiene la otra versión si con 66 años sigue estando en todas las vidas por algo debe de ser no debe ser una casualidad y de hecho se sigue considerando patrón moro del tratamiento hipogluceleante es el antidiabético más preguito en todo el mundo solo en la asociación y además es el único antidiabético que está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la obligación mundial de la salud el otro es lecho no es un antidiabético ¿cuáles son las ventajas de utilizar menformina? bueno, la primera de todas como ya hemos hecho el estudio de la BDS es que hay una reducción de los eventos cardiovasculares asociados particularmente del infarto de miocardio y de las enfermedades relacionadas con la diabetes respecto a los pacientes que estaban con insulfonilorias o tratamiento intensivo con insulina es decir que a priori parece que tiene un valor añadido desde el punto de vista cardiovascular esto se reforzó mucho más cuando se publicaron los resultados del estudio Ritch que es de Roussel y que allá por el año 2010 donde se demostraba que sin logía a los pacientes que se habían sido tratados con menformina estamos hablando de viviendas diabéticos y aquellos que no la mortalidad del grupo tratado con menformina era casi un 10% superior a 24 meses de seguimiento es decir, a 4 años que aquellos que harían sido tratados con menformina y quizá lo más interesante si lo miramos desde nuestro punto de vista es que ese valor era incluso más positivo en los pacientes que estaban entre 30 y 60 de cintrado mientras que perdía no llegaba a tener valor significativo en los pacientes que estaban con la zona de 60 de hecho esta es una revisión que se hizo posteriormente y aquí lo que se hace es comprobar todos los seguimientos que se habían publicado tanto retrospectivos como prospectivos de pacientes tratados con menformina y en prácticamente todo ello se había una reducción significativa de la mortalidad total reducción significativa de la mortalidad total tendencia hacia la reducción de los síntomas de angina reducción de la mortalidad de todas las causas yo no voy a contar los TOPS pero lo cierto es que hace muy poquitos días la agencia para la investigación de calidad del cuidado de la salud ha publicado esta revisión también comparando perdón esto ya es otro tema que es la reducción de peso y también se ve que comparado con sus ponil breas la perdón con los inhibidores de la BPP4 la metformina es capaz de reducir el peso más que los otros férmanos es decir que probablemente por ahí puede ir una parte de la razón de su beneficio cardiovascular tanto es así que en la caenerva elegans que es un tipo de londriz el uso de formina separa que haya un grupo de bacterias que son sensitivas y otras que son tolerantes y en aquellas que son sensibles a la metformina la vida media de la londriz aumenta mientras que no se mantiene y lo mismo curiosamente pasa por la grosofila aquellas que son tratadas con metformina consigue un aumento de la duración de su vida e incluso en los probadores en ratas se normaliza la unión intestinal y eso implica aumento de la glucosa de la tolerancia a la glucosa razón por la cual se ha hipotetizado esto puede ser hipotético que probablemente en los humanos la reducción de la captación intestinal de la glucosa que produce la metformina puede lograr un cambio en el tipo de la microbiota que hay dentro del intestino y eso nos llevaría una mejoría de la tolerancia a la glucosa y un descenso de la mortalidad relacionado con este tipo de factores inflamatorios que se han relacionado ahora por otra parte hay que tener en cuenta también que la metformina a través de su sistema américa es capaz también de eliminar este tipo de complejos que se llaman los inflamasomas dentro del riñón que proceden de la mitocondria y van a dar lugar a la producción de todas estas interdeuguinas que darán un fenómeno inflamatorio pero hay más con la vida en estos momentos la metformina se está evaluando como fármaco de segunda línea para el tratamiento del cáncer con varios tipos de cáncer y de hecho en los estudios en diabéticos se demuestra que a diferencia de los otros tipos de fármacos la metformina produce una reducción del casi 25 o 30% de la incidencia de cáncer esto así al principio puede resultar un poco sorprendente si nos vamos a la valoración a los efectos que puede producir la metformina como fármaco pues bueno el efecto directo a la metformina es sobre el complejo de la mitocondria y aquí produce una reducción de los radicales oxígeno activos y por tanto reduce el daño del DNA pero es que por otra parte es capaz directamente de inhibir el factor del crecimiento de la insulina que se asocia a la aparición y al progreso de las neoplasias es capaz de inhibir el NFK a la beta es uno que no se ha ido de todo el ejido que seguro nosotros lo sabremos mucho mejor que yo es capaz de disminuir la respuesta inmune o mejorar la respuesta inmune frente a tumores es capaz de estimular la proteína P53 que inhibe la proliferación celular y por otra parte a través de la AMPK de la adenosine monofofado y NASA es capaz por un lado de inhibir la síntesis del timidato de las pulinas y el timidato es capaz de inhibir el fenotipo barbo que es un fenotipo potencialmente cancerígeno que asiste en tanto en seres humanos como en animales de experimentación el oncogen CENIC otra vez la proteína P53 y lo más curioso de todo esto que se lo apunte nos lo podemos apuntar porque estamos trabajando en esclerosis tuberosa también los genes de la esclerosis tuberosa y particularmente la vía MTOR todas estas cosas curiosamente es capaz de hacerlo en la mixtamina es más bueno aquí con esta listita voy a acabar más o menos aparte de todos los efectos que tiene a nivel mitocondrial y de mejoría de la la biostasis de la glucosa hay que señalar también que trabaja en el mecanismo de las inclinas que mejora la función endotelial que reduce los niveles de producto de virtuosilación avanzada los ECH reduce el efecto de la proteína equinasa y volvemos a lo mismo inhibe la MTOR ¿de todas estas cosas? parece que no pues la verdad es que son razones para las cuales aparte de los estudios clínicos podemos pensar que la metformina no debería de ser eliminada de la zona copia sino probablemente todo lo que trae pero claro si lo miramos desde un curso de un zarremal pues tiene un pequeño problema el pequeño problema es que el 50% de la eliminación es por orina y además es la eliminación inmediata y luego existe un 27% de eliminación que se hace a través del hígado y que es consecutiva es decir que comienza con unas 48 horas después que es tardía de tal manera que habría un fenómeno de compensación hepático pero sí que existe un efecto de retención de la metformina y esto claro ha dado lugar a un problema en la metformina al inhibir la glucosa fofato deshidrogenasa mitocondrial estimula la glucosa fofato deshidrogenasa del citoplasmo y eso hace que aumente el NDA el cargado y se estimule la producción de lactato al pirulador ese es el pequeño problema el pequeño problema del que llevamos hablando muchos años es el del acidosis hidráctica ¿hasta qué punto es importante la acidosis hidráctica relacionada con metformina? bueno pues esto es una revisión del grupo COFREIN desde el año 2010 es la última de una serie pues que han probado como 4 o 5 desde el año 2006 y en ella comparan 347 estudios ensayos clínicos y estudios de cortes con un total de 70.490 casos por paciente de año y de ellos 55.451 pacientes que no estaban tomando metformina cuando ellos hacen al final la cuenta les sale que la posibilidad de tener un caso de acidosis hidráctica es de 4,3 casos por 100.000 pacientes y año en el grupo con metformina y atentos 5,4 en el grupo que no se está tratando con metformina más curioso todavía no hubo diferencias en el cambio neto de los niveles de lactato desde el inicio del estudio para la metformina en comparación con el placebo o los tratamientos en miguelines es decir los pacientes estaban tratando con metformina no tenía mayores niveles de lactato que los pacientes que no lo estaban haciendo luego vino esta revisión de Izuki hay dos versiones de ella publicadas en revistas diferentes pero son muy parecidas y ya de la año de la noche y lo que hace es irse a la bibliografía y coger los estudios con números importantes más o menos importantes de pacientes y pregunta la frecuencia de la acidosiláctica 355 no hubo casos 234 no hubo casos 283 no se informa no hubo casos no se informa no se informa desconocido no se informa no se informa tres casos un caso para 1347 pacientes no casos un caso probablemente no relacionado y no se informa ningún caso de acidosiláctica y son siempre si os habéis fijado o que tenían una mayor de 1,5 o filtradas con milulares menores de 60 y este es quizá el caso el más interesante esto porque los firmes de este señor de San Marcuo pertenece a Allen Haines y son más en vez de dan 153 mil pacientes que se incluyen y lo que hacen es coger a los pacientes que están en tratamiento con deformina y si nos vamos a la a los ratios de la posibilidad de tener de tener acidosiláctica o no el uso de metformina solamente en los pacientes entre 45 y 60 se queda al borde de la significación en el resto de los grupos no hay mayor tendencia de acidosis metabólica que en los pacientes que no están tratados así que al final este señor que os sonará Ralph A. de Fonso que estaba muy de moda hace unos cuantos años con el tema del plan hipercurgénico etcétera publicó recientemente este año en 2016 este resumen sobre la acidosis lágrima esto es metformina associated la acidosis es extremadamente rara con una incidencia estimada entre 3 y 6 por mil pacientes y años la mayor parte de los casos ocurren en pacientes con condiciones predisponentes o intercurrentes que pueden precipitar la acidosis láctica y se han publicado casos de acidosis láctica con niveles de metformina normales es decir que realmente la acidosis láctica no siempre es debida a un exceso de metformina puede tener suele tener otras cosas las recomiendas raciones de la FDA durante muchos años han sido que no se utilizara la metformina con encima de 1,5 miligramos de filito de clarinina en varones o más de 1,4 en mujeres lo cual evidentemente implica excluir a muchos pacientes muchísimos del tratamiento con metformina no las he traído pero las recomendaciones de la MEA eran prácticamente las mismas y la ficha técnica del fármaco decía eso hay que decir que la FDA ha cambiado las normas recientemente y dice ahora lo siguiente antes de comenzar la metformina haga una estimación del filtrado de la membrana estará contraindicada si tiene un filtrado menor de 30 mililitros minutos en los pacientes con entre 30 y 45 no se recomienda comenzar obtenga un filtrado al menos anualmente en los pacientes que esté tomando metformina y yo creo que esto es quizá lo más interesante de todo en los pacientes con riesgo incrementado de desarrollo de insuficiencia renal o de deterioro de la función renal como son el anciano o pacientes con función renal ya disminuida revisar con más frecuencia cuando el paciente caiga por debajo de 45 mililitros minutos valorar los beneficios y riesgo de continuar el contratamiento discontinuarla siempre cuando los pacientes estén por debajo de 30 mililitros minutos y una cosa que sería importante y que tendría que ordenar como médica suspender metformina siempre que se vaya a utilizar contraste con yodo procedimiento de imagen con contraste en pacientes entre 30 y 60 mililitros minutos en los pacientes con historia de enfermedad hepática puesto que aquí no hay mecanismo de compensación es decir toda la metformina tiene que salir por el riñón en los pacientes con alcoholismo esto es lo que está bastante relacionado y probablemente lo que más problemas nos va a dar lo que se está dando en este momento con los pacientes con insuficiencia de enfermedad hepática es decir aquellos que desgraciadamente en cuanto se produce el más pequeño deterioro de la función cardíaca hacen un síndrome cardiorrenal y pasan de tener un filtro razonable a tener un filtrado muy bajo y aquí es donde probablemente tendríamos que tener el mayor cuidado y también cuando se vaya a ministrar contraste y orinado intrapaterial en estos casos se reevaluaría el filtrado menor en 48 horas después del procedimiento y se podría reiniciar metformina si la función renal es estable la verdad es que la FDA no nos ha adelantado nosotros cuando allá por el año 2006 publicamos el manejo práctico antidiabéticos orales doctor Martínez Pastelado estaba entre los participantes y yo también pues nosotros ya sugerimos que los pacientes que estaban entre 30 y 60 de tratamiento se podía mantener la metformina si mal no recuerdo fue inicialmente una proposición de Fernando de Alvaro pero aceptamos entre todos y suspenderla por debajo de 30 y aquí manejarla de tal manera un poco como decía la FDA no comenzarlo si no se ha comenzado y utilizar siempre las dos inigmas cuando posteriormente se publicó el documento de 2014 que también estaba el doctor Alberto Martínez Castelado en él pero aquí ya no estaba pues más o menos van un poquito un pasito más allá que nosotros aquí te dicen que la metformina se puede utilizar con precaución hasta el estadio 3A de 30 y 45 entonces fijamos pasado de tener cuidado a partir de 60 a tener cuidado a partir de 45 es un avance más o menos importante dentro del uso de la metformina la regla más o menos igual entre 30 y 45 sigue recomendando la metformina con una pequeña apretencia de no utilizar dosis muy alta sin generar la afección renal del paciente y lo que he quedado con la gana de poder traeros es esto que era realmente la causa inicial de la charla y es que cuando salieron las recomendaciones de la FRA la Agencia Europea de Educación dijo que iba a hacer una reevaluación de la posición de la metformina en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica fijaros la fecha 16 de junio de 2016 debería de haber salido el informe os puedo jurar que ni el 16 ni el 17 ni el 18 ni el 19 ni el 3 por la mitad pues también no lo digo sospecho que se rega en algún momento que nos va a decir más o menos exactamente lo que ha dicho la FUTAD y para terminar como conclusiones deciros que la metformina es un elemento fundamental en el tratamiento de la diabetes y por lo que estamos viendo demás cosas que además de su acción hipoglicemante posee otros efectos pleomórficos de enorme interés que la filosofía es una complicación posible pero infrecuente de su uso de insuficiencia renal crónica y yo creo que siguiendo las recomendaciones actuales es posible usarla sin riesgo o sin mucho riesgo en los pacientes reales con eso a cabo muchas gracias a todos por habernos bueno vamos a dar el próximo debate tenemos diez minutos hemos recuperado mucho que se han apuntado los dos ponentes de la FUTAD y si alguien tiene alguna pregunta a la sala doctor yo en primer lugar solicitar a la mesa y en segundo lugar le quisiera hacer una pregunta Alberto la empalizofina y todo este grupo este grupo de pacientes secretores de la glucosa tienen una complicación considerada como un criterio para suspender el tratamiento que es la infección de vías urinarias o bien la infección por orvos del aparato hospital la primera infección es criterio suficiente para suspender el tratamiento gracias es una buena pregunta realmente lo que sale en los ensayos es esto yo participé en el trial de canarifocina y en el de EMPA y en mis pacientes aunque era doble ciego y me pregunté todavía no sabíamos qué pasaba no vi realmente un incremento importante de infecciones urinarias y después cuando salieron los resultados finales salió lo que salió así que especialmente en el paciente diabético hay que manejarlo con mucho cuidado porque es especialmente sensible a padecer infecciones urinarias si es mujer puede haber más infecciones urogenitales con más frecuencia así que es un tema que está ahí y realmente estos fármacos hay que manejarlos con cuidado con una reacción más sencilla es que la carga de glucosa que llega a la parte distal del aparato urinario es muy grande y por lo tanto la posibilidad de infecciones urinarias es importante así que si eso sucede en un paciente si fuera la primera infección que sufre no habría que contraindicarlo pero si es infecciones de recidivantes probablemente habrá que reconsiderar el uso de los inhibidores de transportador de glucosa en ese tipo de pacientes porque dispones de otra panoplia de fármacos como ha quedado demostrado que probablemente te ayuden a controlar el metabolismo glucémico de esos pacientes y ahí hay una cosa que no has preguntado pero que ya lo podemos decir un interrogante grande que queda que es esperemos tiempo de evolución y veamos que pasa con otro tema que son las posibles neoplasias de la vía urinario baja ese es otro tema que está ahí que salió en algún momento de las primeras partes de los estudios y no se vuelve a decir nada supongo que necesitamos tiempo de evolución para ver los pacientes que vienen tiempo tratándose con estos fármacos que pasará con su aparato urinario bajo también habrá que estar muy al tanto por la carga de glucosa que supone la vagina pero era más importante en eso la canablinfocina ¿no? sí claro canablinfocina lo que pasa acá es que fue la primera y además las dosis de canablinfocina que la sensibilidad de receptores es diferente son 100 y 300 miligramos con tapa y con empa yo se puesto 10 y 25 con lo cual quizás es una cuestión de dosis y de sensibilidad al receptor y como también es la primera y lleva más tiempo de evolución pues también es la primera con la que se ha hecho lo mismo con el tema de la cetoacidosis algunos episodios de cetoacidosis que han aparecido con cana alguno con tapa y de momento que yo sepa ninguno he rescrito con empa y lo mismo con el tema de las fracturas óseas que también con cana como fue la primera también en más casos descriptos con tapa alguno y con empa de momento ninguno tampoco o sea que habrá que esperar tiempo para ver qué pasa con eso muchas gracias o un dato un poco para lo tuyo bueno lo que dices tú es que bueno Javier Nieto es un experto en el tema porque participó además como el primer doctor español en mi canal o sea que sabe más que yo de esto pero hay una recomendación práctica a efectos de las infecciones sobre todo en mujeres la recomendación práctica es que si la mujer ha tenido infecciones previas entonces se recomienda que se haga un tratamiento con azol y que se añaden dos o tres dosis de lactón mensuales tres dosis y con lactón mensuales única dosis antes de tratas la infección y das tres dosis por la fondo recuerdo que es una cuestión práctica para aquellos que han tenido infecciones previas o sea no han tenido infecciones previas pues es normal el tratamiento es un punto pero si han tenido infecciones previas micóticas se utiliza eso porque se considera menos probable que lo voy a repetir especialmente es una especie de profilaxis ¿estás diciendo una a la semana durante el mes? no, no, no una al mes una al mes la vanitis por hongos pero es mucho más rara entonces la teoría es que habitualmente no es mucho más rara para lo cual es plazar sobre la vanitis digamos por hongos te refieres no la tratas y en principio no entiendes porque hace una especie de profilaxis como las mujeres que repiten ¿y suspender tratamiento? no sin embargo si se repiten las infecciones no es que al final lo que es lo que es es que la mayoría de las veces se tratan mal pues eso también es verdad mucho que tal adecuadamente entonces no lo acaban no lo acaban no lo esterilizan eso se quedan ahí a medio tratar y a medio tratar y a eso si le decen no hecha de tele prefieren utilizar un fármaco un poquito más potente pero en condiciones a pocas dos y ya bueno no mucho pero mejor que andar ahí con un montón de cosas que hay mucho tiempo y que al final no consigue realmente erradicar perdona bueno además yo creo que es una puntualización importante el tema de los antifúngicos y ojo con la función real de esos pacientes que es un tema que hay que tener muy en cuenta por eso la dosis única mensual para evitar añadir una nefrotoxicidad que puede ser con los antifúngicos me formina embarazo hay alguna cosa relacionada con el embarazo que yo recuerdo con síndrome de ovario motivístico casi casi estándar estándar también es eficaz y bueno repito con embarazo no lo creo pero con síndrome de ovario motivístico sí en este momento es el tratamiento casi estándar para el tratamiento de ovario y también por ahí ya datos a la aparición del deterioro cognitivo que la acción superaría la aspirina del agua en cuanto a la capacidad para mejorar todo la formina es la aspirina la última si habéis hablado de ponzo pues por estar aquí que de ponzo lo escuché en Madrid hace dos semanas y dijo que el ADA era una timorada y que el diabético había que empezar ya y no estar esperando tanto tiempo a poner un tratamiento y si es posible y si es posible o este combinar para actuar de forma de modificar no solamente uno de sus de sus sitios de los textos sino claro lo dejo así fue que hubo la timorada fue lo de su palabra que tradujo el 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 inglés como bueno pues ya estamos por finalizada la mesa muchas gracias a los ponentes por su fantástica proporción y su paso el tiempo y gracias a continuamos con la tercera mesa de la mañana gracias